El estado de salud del rey Carlos III comienza a preocupar y mucho, incluso los medios británicos deslizan que algo puede estar ocurriendo. La información que tengo desde hace meses es preocupante, a la vez que desde Reino Unido se confirma la visita del rey Carlos III a Australia, otras voces comienzan a señalar que la situación podría no ser tan espléndida. El monarca se encuentra en tratamiento semanal desde que el pasado mes de febrero tuvo que ser intervenido. Con esfuerzo y precauciones, Carlos ha confirmado su compromiso con la corona reincorporándose a sus labores con más intensidad que nunca. Pero esto podría estar, aunque sea rey de un país, si no hacen públicos sus diagnósticos es porque funcionan de esta forma, afirma el experto en Casa Real José Moreno. No quieren mostrarse débiles pero en Reino Unido los medios ya están empezando a dar pistas sobre la verdadera situación de Carlos III. Una nueva alerta que ha dejado a todos en shock. La situación de Carlos III estaría poniendo ya en marcha una nueva sucesión en el trono cuando la sombra de Isabel II todavía está muy presente. El final de un reinado se aproxima, mientras un nuevo ascenso al trono está cada vez más cerca. Todo acercamiento tiene su razón de ser, apuntaba hace pocas horas. Justo cuando, a la vez, salían nuevas informaciones oficiales sobre el estado de Carlos III, va a interrumpir su tratamiento contra el cáncer durante diez días. El viaje de estado de Carlos III y la reina Camila a Australia ha sido consensuado en todo momento con los médicos del monarca. Las fechas, las exigencias y la posibilidad o no de poder cumplir con todo el intenso programa que les espera. Parece que los médicos han dado el visto bueno para que Carlos III se ausente durante casi dos semanas de rey.